Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el reino fungi. El reino fungi, que también es conocido como el reino de los hongos, es uno de los cinco reinos de los seres vivos. Y a diferencia de los otros cuatro reinos, que son los animales, las plantas, los protistas y las bacterias, los hongos no pueden realizar la fotosíntesis y dependen de otros organismos para obtener su alimento. A pesar de esto, los hongos son una parte esencial del ecosistema y tienen una gran importancia para la vida en la tierra. Esta palabra fungi proviene del latín, donde significa zeta o significa hongo. Esta palabra a su vez proviene del griego esfongos, que también significa zeta. Los hongos tienen un papel muy importante en el ecosistema y algunas de las funciones más importantes que ellos desempeñan son las siguientes. La descomposición. Los hongos son los responsables de descomponer la materia orgánica muerta, y esto los convierte en los principales descomponedores del ecosistema. Al descomponer la materia orgánica, los hongos liberan nutrientes que son esenciales para la vida de otros organismos. Otra función importante es la simbiosis, y es que los hongos forman simbiosis con otros organismos, como las plantas. En estas relaciones, los hongos proporcionan nutrientes a las plantas a cambio de compuestos orgánicos que son producidos por las plantas. Cumplen una función importante también en la alimentación, pues los hongos son una fuente de alimento para muchos animales, y también para los seres humanos. Algunos hongos son comestibles y se utilizan en la cocina de todo el mundo. Otra función importante de los hongos la podemos encontrar en la medicina, pues los hongos contienen compuestos químicos que se utilizan en la medicina. Por ejemplo, la penicilina es uno de los antibióticos más importantes que se produce a partir del hongo penicilino. Finalmente, otra función importante de los hongos está en la industria, pues los hongos se utilizan en la industria para la producción de alimentos, bebidas y de otros productos. Los hongos se clasifican en diferentes grupos, y estos grupos están formados de acuerdo a su forma de vida y a sus características morfológicas. A continuación, les enumero algunos de los grupos más comunes de hongos. Están los hongos saprófitos, que son los que se alimentan de materia orgánica muerta. Están los hongos micorrísicos, que son los que establecen relaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Están los hongos parásitos, que son los que se alimentan de otros organismos vivos, causándoles daños o enfermedades. Están los hongos simbiontes, que son los que viven en asociación con otros organismos, beneficiándose mutuamente. Están los hongos comestibles, que son aquellos que se utilizan como alimento. Y los hongos tóxicos, que estos producen sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal. Bien, espero les haya quedado claro qué es el reino fungi y cuál es la importancia de este reino en el ecosistema. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias.